Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gloria Ingrace y en esta ocasión vamos a pensar por qué vinimos a este mundo. Hay muchas maneras de reflexionar y hay muchos días importantes dentro de nuestra vida, pero yo te voy a hablar de dos específicos. Días muy importantes en tu vida, dos muy específicos. El día en que naces y el día en que descubres por qué naces. Encuentra tu pasión, encuentra tu motivación, encuentra el por qué. Qué maravilloso sería que un lunes fuera tan apasionante como un miércoles o un sábado o un domingo. En muchas ocasiones, cuando estamos en diferentes empresas, en diferentes ciudades, llega un momento en el que los problemas son demasiados a nivel empresarial, que nos vamos al mundo personal. Y agarro a los gerentes o a los directores y les pregunto, ¿por qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu misión de vida? Y me ven fijamente y uno que otro se ha animado a decirme, ese es el problema. Me he dado cuenta que soy un proveedor, un proveedor para mi familia. Y la realidad te empieza a rebasar, ¿sabes? ¿Qué es lo que quieres para ti? Reflexionemos, ¿qué es lo que quieres tú para ti? No lo que la sociedad, la cultura, la religión te ha dicho que debes hacer. Evidentemente, si tienes familia y muchos seres queridos, me dirás, es que yo quiero lo mejor para ellos. Y eso está muy bien. Pero tú, ¿qué quieres para ti? ¿Cuál sería tu pasión, tu motivación, tu vida? Reflexionemos, porque en muchas ocasiones me dicen, es que yo vivo para trabajar y trabajo para comer y como para vivir y vivo para trabajar y trabajo para comer y como para vivir. Pero vivo para trabajar y a veces se me olvida incluso comer y vivo y trabajo. Pero, ¿qué haces tú por ti? Al final de cuentas, podemos morir y hay mucha gente, la mayoría de las personas en este planeta, ¿sabes qué? Mueren sin saber por qué vinieron a este mundo. Mi respuesta sería, venimos a ser felices. Muchas personas te pueden decir, es que yo tuve muchísimo dinero y tengo dinero y tengo fama. ¿Pero eres feliz? ¿Es dinero bien habido? ¿Te deja una conciencia tranquila? ¿Qué quieres tú para ti? Pregunta importante, ¿qué harías aunque no te pagaran? ¿Qué harías en tu vida aunque no te pagaran? Mis aplausos y felicitaciones para toda esa gente que se está dedicando a lo que le gusta, a lo que le apasiona. Y si no es así, te digo, ¿qué harías aunque no te pagaran? Si es posible, dedícate a ello. O alternamente te puedes dedicar a ello. Júntate con más personas. Amplía tu círculo de amistades. Sal de tu cueva y a tu cueva me refiero a esos lugares donde siempre estás. Tu casa, tu trabajo. Amplía esa gama de posibilidades. Tienes que fijarte en qué quieres, por qué lo quieres, cuándo lo quieres y ver que es posible lograrlo. Analiza cuántas personas ya lo lograron. Si hay otras personas que ya lo lograron, tú también lo puedes lograr. Observa que si tal vez nadie lo ha logrado, el por qué no sería muy importante en tu vida. ¿Qué misión quieres? ¿Por qué la quieres? Piensa en dos o en tres características personales que te gusten mucho de ti. Por ejemplo, hacer amistades, buenas relaciones públicas, facilidad para explicar las cosas y capacidad de poder encontrar oportunidades donde a veces otros piensan que no las hay. Ahora piensa qué beneficio tendría la gente de esas cualidades que tú tienes. Ah, que la gente se beneficiaría tal vez, por ejemplo, de que se motivaría más, sería más segura, le iría mejor en su trabajo. Ahora planteate con la que a ti te gusta hacer y las características que tienes con el beneficio que le das a la gente y crea una misión de vida. Por ejemplo, con mi capacidad de explicar las cosas, capacitación y relaciones públicas, puedo obtener que la gente se sienta más segura de sí misma y encuentre su razón de vida, de tal forma que sea más productiva. Ah, eso es diferente. Es diferente decir, yo tengo una tienda de abarrotes y eso me dedico a decir, yo suministro de víveres a la gente para que pueda tener una mejor calidad de vida. Eso es misión de vida. Nadie es tan pobre que no tenga a quién ayudar. Nadie es tan pobre que no tenga a quién poder apoyar, a quién poder motivar. Hasta una señora que va cargando dos cubetas con agua y necesita ayuda la puedes apoyar, imagínate. Entonces, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Diviértete, disfruta, sé feliz, analiza qué te gusta hacer y por qué te gusta hacerlo. Ok. Ya que amplíes tu círculo de amigos, tu círculo de amistades, ponte a investigar lo que te dije. ¿Quién ha logrado lo que tú ya quisieras lograr? ¿De qué manera lo ha logrado? ¿Qué ha hecho? ¿Por dónde se ha movido? Acuérdate, es muy diferente ser responsable de nuestra vida a ser una víctima de las circunstancias. Motívate y automotívate. De esa manera vas a poder vivir un miércoles como un viernes, como un lunes, como un domingo. ¿Por qué vinimos a este mundo? Vinimos para ser felices, desarrollando lo que quieras hacer, con calidad de vida. No es justo que digas yo vine a sobrevivir, es yo vine a vivir, yo vine a aportar. De ti depende ser una persona más en este mundo o ser un personaje. Podrás tener muchos seres queridos que no están con nosotros, pero el agradecimiento a esos seres queridos que ya no están con nosotros sería esa reflexión que nos dejan. Ellos ya no pueden redireccionar su vida, tú sí, y te dejan esa enseñanza. Tú sí puedes redireccionar tu vida. Si tienes miedo de tu futuro, es porque algo no estás haciendo bien en tu presente. Cambia, enfoca, enfocarte y siempre encomiéndate a un ser superior. Llámalo como quieras dependiendo de tu religión. Encomiéndate a un ser superior. Recibe de mi parte toda la motivación, la pasión y la determinación que tú necesites. Los quiero mucho. Yo soy Gloria Ingrace y nos vemos en la próxima.